Es una temporada bastante buena para el equipo, conseguimos dos títulos, además la tan ansiada décima y yo creo que es para estar bastante contento. Uno yo creo que se quedaría con ese partido en Lisboa, con ese minuto 93 cuando Sergio consigue empatar. Un momento más clave que aquel córner en el minuto 93, está claro que la clave fue el gol de Sergio evidentemente. Me dice siempre que jugar en el Madrid es lo máximo, pero que sobre todo lo más importante es ganar. Hasta que no ganas una Champions, la verdad es que sientes que te falta algo y cuando consigues una Champions en el Madrid yo creo que es lo máximo que un futbolista puede alcanzar. El equipo después de saber lo que es ganar una Champions League va a querer ir a por más y tenemos que seguir manteniendo el listón. Es muy difícil ganar siempre, pero el Madrid tiene que estar ahí. Gracias. Gracias.